Las hombres que nunca han besado una mujer Señores Llega la crucividad, llegó la nuevo Lo entregamos ya en Piura Una inspiración del Genio de América José Sagrada Esta es su canción Y que se entregan y se viva en el estudio Esta canción se llama Chao, chao, chao En un tesoro el recinto de Perú Por las alegrías que me dicen Por ti volví a sonreír mi corazón Me devolviste la fe a mi alma herida Gracias a tu amor volví a ser feliz La hora que tengo que ir Hoy te dejo en libertad Para que puedas volar Y volar Busca tu felicidad Cúmate por favor Llorando mi corazón te dice adiós Chau, chau, chau Que te vaya bien Chau, chau, chau Que seas feliz Guardaré un bonito recuerdo de ti Chau, chau, chau Que te vaya bien Chau, chau, chau Que seas feliz Siempre vivirá tu amor dentro de mí Chau, que te vaya bien Caribeña, sisora Por todo el Perú Franjué, Villanoviches Caribeña, caribeña, caribeña Corazón serrano Proficial Piura Proficial Talara Bermito Agides Víctor Sabatías y Lucía Comercial Cielito Y la pataza Gracias por las alegrías que me diste Por ti volví a sonreír mi corazón Y devolví ser la fe a mi alberida Gracias a tu amor volví a ser feliz Y ahora te tienes que ir Hoy te dejo en libertad Para que puedas volar y volar Hasta tu felicidad Cuídate por favor Llorando mi corazón te dice adiós Chau, chau, chau Que te vaya bien Chau, chau, chau Que seas feliz Guardaré un bonito recuerdo de ti Chau, chau, chau Que te vaya bien Chau, chau, chau Que seas feliz Siempre vivirá como él dentro de mí Y nos gracias Ardoñez Me gusta Ardoñez Número 100 Oza Salón Venido de América Esta es tu canción Y la mano para arriba Chau, chau, chau Que te vaya bien Chau, chau, chau Que seas feliz